Un portal es una abertura o pasaje que conecta dos lugares o dimensiones diferentes. En muchas culturas y mitologías, los portales son considerados como entradas a mundos alternativos o místicos. Los portales pueden representar la transición, la transformación o la exploración de nuevos territorios, tanto físicos como emocionales. Ahora, en cuanto al significado de soñar con portales, aquí te presento cinco posibles interpretaciones. 1. Oportunidades y nuevas posibilidades. Soñar con portales puede simbolizar la aparición de oportunidades emocionantes y nuevas posibilidades en tu vida. Puede indicar que estás listo para enmarcarte en una nueva fase o aventura, y que hay oportunidades esperando ser exploradas. 2. Transiciones y cambios. Los portales suelen representar transiciones y cambios significativos. Soñar con portales podría indicar que estás atravesando una etapa de transformación personal, pasando de un estado o situación a otro. Puede reflejar tu deseo de pasar a una nueva fase de tu vida o dejar atrás viejas formas de pensar y comportamientos. 3. Conexiones con el subconsciente. Los portales también pueden representar la conexión con el subconsciente o el mundo de los sueños. Soñar con portales puede ser una señal de que estás explorando tu mundo interior, enfrentando tus miedos, deseos y emociones ocultas. 4. Búsqueda de respuestas o conocimiento. Los portales a menudo se asocian con la búsqueda de respuestas o conocimiento. Soñar con portales puede indicar que estás en busca de comprensión, sabiduría o una mayor claridad en tu vida. Puede representar tu deseo de descubrir nuevas ideas, perspectivas o soluciones a problemas que enfrentas. 5. Viajes y aventuras. Los portales también están relacionados con la idea de viajes y aventuras. Soñar con portales puede reflejar tu anhelo de explorar nuevos lugares, vivir experiencias emocionantes o aventurarte hacia lo desconocido. Puede ser un llamado a salir de tu zona de confort y expandir tus horizontes. Si te gustó el video no olvides suscribirte.